Mientras la minera Fresnillo PLC vierte residuos contaminados de la exploración minera directamente en los ríos de Guanajuato Capital, mientras derrama sus residuos de la exploración minera sin ningún cuidado en plena zona natural de la Cuenca de la Esperanza, mientras usa los caminos de servidumbre sin pagar nada a los propietarios de las zonas naturales que devasta aquí en la capital, las autoridades federales legitiman y avalan sus operaciones en la República Mexicana. A finales de junio de este año, la empresa fue reconocida por la Profepa con el reconocimiento de excelencia ambiental, reconocimiento que se otorga por el máximo cumplimiento en desempeño ambiental y fomento al desarrollo económico sustentable, esto por sus instalaciones Saucito y Herradura, en el estado de Coahuila. Reconocimiento que dicho sea de paso, recibe por vez primera una empresa minera. Minera que en Guanajuato tumba puertas e invade propiedades, realiza decenas de perforaciones en los terrenos de los pobladores de la zona sin darles dinero, amenaza a las personas con quitarles el agua a menos que les vendan al precio que quieren, engañan, estafan, destruyen y despojan, llevan a cabo actividades mineras en una zona cercana a un sitio de vestigios arqueológicos al sur de la capital, pero esto no afecta a la minera Fresnillo propiedad de Alberto Balleres, uno de los tres hombres más ricos de México, pues la empresa sigue creciendo en base a la ilegalidad y en contubernio con autoridades. Incluso este año, Standard & Poor's cambió de estable a positiva la perspectiva de calificación de industrias peñoles a nivel global, esto por presentar avances significativos en sus números año con año. En enero, la empresa anunció que este año aumentaría la inversión en sus minas en México en un 25%, pasando de 604.8 millones de dólares invertidos en el 2017 a 755 millones en 2018, todo derivado del crecimiento en sus ganancias durante el 2017. Adicionalmente, la minera Fresnillo PLC, en conjunto con Max Silver, empresa minera de origen canadiense, pretenden iniciar en Zacatecas este año 2018 el megaproyecto minero de Juanisipio, de donde tienen proyectada una extracción anual de más de 10 millones de onzas de oro. Sin embargo, les duele dejar un porcentaje pequeño para la gente de las tierras donde calculan que hay alrededor de 40 toneladas de oro para explotar. Sin embargo, a pesar de las cantidades inmensas de ganancias que reportan año con año, empresas como Fresnillo PLC se resisten acérrimamente a entregar remuneraciones a los pueblos de donde sacan las riquezas. Cualquier dinero que se destine a resarcir daños o remunerar a las regiones mineras lo defienden a capa y espada. Para muestra, un botón. En diciembre de 2016, el gobierno de Zacatecas estableció un nuevo impuesto a las mineras. Esto por el impacto ambiental que genera esta industria en un estado donde la actividad minera es mucho más intensa y prolífica que en Guanajuato, a lo cual las empresas Fresnillo PLC y Max Silver Corp acudieron al gobierno federal para impugnar esta decisión. El gobierno federal impugnó el derecho constitucional del estado de Zacatecas para imponer dicho impuesto, como siempre, defendiendo los intereses extranjeros. Actualmente, el caso es revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la cual le corresponderá determinar si el impuesto se aplica o no. En la actualidad, México ostenta el título del principal productor de plata a nivel mundial y Minera Fresnillo se dice el máximo productor de plata en México. Minera Fresnillo pertenece a su vez a Industrias Peñoles, una empresa minera de relevancia mundial que pertenece a un conglomerado de industrias llamado Grupo Val, que incluye empresas como GNP Seguros, el Palacio de Hierro, Industrias Peñoles, Valmex, Soluciones Financieras, Cinemex, Profuturo GNP, entre otras. Todo este monstruo industrial pertenece en su mayoría a un mexicano llamado Alberto Balleres, uno de los hombres más ricos de México. En contraste con toda esta riqueza, vemos que la situación en que se encuentran los pueblos mineros sigue siempre igual. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad con imágenes de Javier Soto, informó Héctor Almaguer.